Bienvenidos a la playa Dutra Beach Playa Bombiñas o playa Dutra Beach son dos increíbles lugares que se ubican en el municipio de Bombiñas, estado de Santa Catarina El agua como tibia y los pececitos ahí le dan todo el toque Tras disfrutar un rato increíble en la playa, fuimos a almorzar disfrutando ese ambiente futbolero que se vivía por estos días del mundial ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vimos todo el almuerzo Iba ganando Brasil Dijimos, ah ya ganó, salimos y nos empataron El ambiente para los brasileros se tornará cada vez más crítico hasta que llegó este momento Y Brasil así quedó eliminado del mundial Y mientras nos preparábamos para continuar sucedió esto Lo último que vimos fue en Uruguay porque después vinimos para acá Nos ponieron el celular, nos encontraron, nos volvieron Después nos vimos acá y nos vimos a ver los chicos, felicitaciones Hola, 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 hola Nos veníamos siguiendo Ana Hola, hola Hola Yo los miraba No sabíamos que el proyecto Fuera de la cámara Hola Fuera de la cámara No, una ayuda chicos, disfrutamos en serio, agárralo por favor Por favor, para nosotros ¿En serio? Sí, sí, sí Y para los argentinos felicitaciones por llevarse en la Copa del Mundo. Qué lindo. Qué cosa tan seria lo que va pasando. Para que vean, llevábamos varios minutos ahí, pero ¿cuánto? Con toda la tanda de penales y cuando nos íbamos, no, ustedes son, no lo podemos creer. Fue lindo el momento. Hasta dinero nos regaló el hombre. Para un gustito, dijo, era para darnos un gusto. Claro, dijo, no, aquí fuera de cámaras, pero no sabe que tenemos cámaras en todos lados y igual va a quedar registrado. Así que hermano, muchas gracias. Bueno, así que gente, dándole actualizaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora, Valentinita? Nos vamos a Camboriú. Nos dicen que allá donde vamos a Camboriú es demasiado hermoso. Así que saldríamos 40 kilómetros por asfalto desde Bombiñas hasta Camboriú. El Balneario Camboriú es una ciudad conocida desde hace un tiempo atrás por su extremo lujo, así como por su belleza natural, apodada como la Dubái brasileña en referencia a la ciudad más grande de los Emiratos Árabes que está extremadamente desarrollada, siendo conocida por sus enormes rascacielos. ¡Bienvenido a Brasil! ¡Gracias! ¡Mónica! ¿Qué? No, no, miren el ambiente que se vive por aquí. ¿Qué tal esa ruedita de ahí? De mucha gente compartiendo. Estarán todos de vacaciones. ¡Mira cómo se ve a los otros lados! ¡Uf! ¡Mira cómo se ve a los otros lados! Bueno gente, seguimos nuestro camino hacia Garuba Nos vamos a encontrar con un suscriptor Que nos va a llevar a hacer una ruta de tierra Off-road hasta llegar a su casa Tenemos 130 kilómetros hasta Garuba Que va a hacer todo por asfalto Pero bueno, vamos a tener que ponerle bueno al camino Porque a las 10 de la mañana nos tenemos que encontrar con él Y son las 8 ¿Todo bien? Santiago, ahí está Bea, llegó el parcero ¿Qué se dice pues? ¿Todo bien? Todo bien, un poquito retrasado, güey ¿Y el parcero? Marica, esa marica viene media hora atrás ¿Por qué? ¿Se viene usted? No, esa marica es que espérame que mi mujer y que mi mujer ¿Sabes cómo salir con mujer? No, esta, esta... Yo soy especial Ya la tienen educada ya Ya la tenemos educada ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Brasil usted? 4 años ¿4 años? ¿Y qué lo trajo por aquí a estas tierras? Mucho, yo primero fui a Chile Sí, ¿sabes verdad? Soy de Chile 8 meses Viviendo en Santiago ¿Y qué pasó? ¿No le fue bien allá? Veo no, muy duro Y pues había trabajo pero no daba para progresar, veo No, así mismo estaba yo Mi mamá me conseguía ya que tenía buen modito Me mandé buen tiempo Ahora me toca mantenerla a mí pero... A unas por otras Pero unas por otras Y así seguiríamos bromeando un buen rato más Hasta que llegó César con la esposa Y empezaríamos la aventura ¿Vamos a tirar un clavadito o no? Eh, bueno Tírese de una Ese man está loco Acabamos de arrancar y ya se va a tirar al río No, en serio Cómo no me voy a tirar yo también Cuidado Voy yo, voy yo Ahí, ahí, me pregunto Madre Discúlpame por todas estas locuras Pero todo está bajo control Ya lo vi alto No piense, no piense No piense, no piense Bye A eso te quede su cara, bye No piense No piense Bueno gente, ahora sí empieza la aventura, apenas, apenas acabamos de salir y este mande una dijo, tirémonos al río, estuvo ahí muy bueno el chapuzón, pero bueno, centrándonos en la rutilla, vamos saliendo de aquí, de Garúa a Paranaguá, pero todo por trocha. Para llegar a Paranaguá teníamos dos opciones, la primera era irnos por asfalto hasta Guaratúa y tomar un ferry que nos cruzaría a Matiños, y continuar los 43 kilómetros restantes hasta Paranaguá, o la segunda opción era irnos un poco más lentos a través de las montañas por caminos de tierra y de poco tránsito. Y obvio, ya saben qué decisión fue la que tomamos. Me impresiona la cantidad de ríos que tiene Brasil, no me lo imaginaba tan así, una cosa es verlo por foto, otra cosa es estar aquí en vivo y en directo, es demasiado. Bueno, empieza a romperse la ruta. ¿Qué tal el crucecito de este río, mirad? No, mira derecho, por favor. Ni modo de mirar para ningún lado, que me encantaría, pero mejor estar concentrado. ¿Vamos bien o no? Sí, sí. Ah, buena. Estamos buscando un río, un puente que uno pasa así por el agua. Ah, buena. Pero lo que pasa es que el río está muy crecido. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? El río se llevó el puente. El río se llevó el puente. Sí, güey, mira cómo lo arrancó. ¡Ey, view! A ver. El agua tiene una fuerza de la hipo de puta, ¿sí o qué? La naturaleza, ja. La naturaleza es cosa seria. Uf, miran esto, miren esto, miren esto. ¡Ay, gran, güey, puta! No sé, río, tenía que estar muy crecido, güey. ¡Uf! Y para jalar esas columnas de cemento, güey. Pero qué increíble cómo arrancó todo, mira. Miran el cemento cómo lo volvió. Marica, la fuerza del agua, güey. Estas son producto de las lluvias, de las mismas que estábamos hablando hace un par de días que nos tuvieron encerrado. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Y nos da el poder de la naturaleza como puede llegar a ser. No, y que estamos acabando con el planeta, güey, bueno. Sí. Es el símbolo de que estamos acabando con el planeta y el planeta está tratando como de limpiarse de nosotros, güey, bueno. Exacto. Yo creo que por eso fue la pandemia también, ¿no? Claro. La naturaleza misma tratando de regularse, güey, porque somos una peste. Somos un cáncer. Una peste. Un gran cáncer terrible. Un cáncer del hijo de puta, güey. ¿De alguna manera se tiene que ver retribuido? Sí, no, la naturaleza se compensa, pa. La tierra va a seguir. Nosotros somos los que vamos a desaparecer y seguimos a este ritmo. Sí. Y no paramos, güey, bueno. Yo todos sabemos que nos vamos a ir pa'l mierdero y no paramos. Nada. Y no estando muy fuera de la realidad, esto es lo que está pasando actualmente en Chile. En esta parte del mundo están viviendo un verano que ha detonado los incendios forestales absolutamente fuera de control esta noche. El gobierno chileno ha declarado ya estado de excepción. Hay orden de desalojo de familias completas. Los bomberos, como pueden, con lo que pueden, están luchando contra el fuego. Yo creo que cada uno tiene que tener un poco de conciencia de lo que está pasando en el mundo. Y cambiar nuestros hábitos de consumo, marido. Somos muy consumistas. Aportar su granito de arena. No hay planeta, no hay planeta que aguante ese ritmo, marito. Qué calorazo. Bueno, vamos a avanzar porque si no nos vamos a cocinar aquí. Pero bueno, la ruta está buenísima. El tema es que tiene mucha piedra suelta. Y algo que no les hemos comentado es que hemos hecho varios cambios para poder prepararnos mejor para el ripio. Ya estamos haciendo pequeñas cosas. Nos estamos preparando para juntarnos con Charles y New Wendy, la verdad. Bueno, una de las cosas súper importantes que hicimos esta semana, que yo tenía muchas ganas de hacer hace días, era sacar el bolso del estanque, porque la verdad es que dificulta mucho en el tema de cuando voy a girar, a hacer giros muy cerrados. O algo tan simple como lo es pararme en los pedalines. Porque aquí en la moto tiene la cavidad perfecta para que cuando uno se pare, apretar la moto con las entrepiernas. Cosa que con el bolso no me dejaba tirar bien para adelante. ¡Suscríbete! ¿Vamos a volcar acá o qué? ¡Como quieras, Isas! ¿Está bueno? Bueno, por aquí vamos a dar la moto. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la mejor parrillera del mundo? ¿Parrillera o copilota? Copilota. ¿Copilota. ¿Bien? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Nada de cansancio? no 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 al contrario esto activa la revolución en la adrenalina me encanta y tú vaya a poder ir el río que estamos comiendo es pollo frijoles y en chile le dicen por otros arroz vídeo plátano tiene de todo un poco es muy barato está muy bueno 15 reales no salió miren qué cristalina es el agua aquí la rebuena pero la corriente está fuerte cita ahora van a conocer a valentin y está la sirena de río vamos 3 voy a meter no no si no le avanzar todavía le una 23 se terminó el río bueno que está en la ruta valentin y está buenísimo me encantó el cantor o muy 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 demasiado buena la ruta la verdad es que se costó demasiado se gozó en lo absoluto bueno acá a felicitar al parcero porque buena ruta se sacó y dice que faltan más imagínense así que mejor dicho no se vayan a perder todas las aventuras que siguen van a seguir pasando aquí le vamos a estar echando aire a la caballota que por cierto esta vez si tengo el compresor cargado para esa gente que que se estuvo preocupando sí sí seguí cargando con juicio el compresor y este es un rancho que bueno estamos ya en el rancho del parcero esta va a ser la oficina hasta que nos echen ya hace como una hora llegamos acá la casa del parcero por aquí vamos a mostrarle a las personas donde llegamos esta vez le presentamos a valentina y al parcero así que que vamos a hacer pues resulta que el plan de ver el atardecer se vería interrumpido por un gran atascamiento de vehículos que había en la ruta y producto de esto llegaríamos de noche al camino que conduce al sitio para acampar bueno gente les comentamos que vamos para la acampada que les dijimos después de hacer como unos 120 de de pista esto se empezó a poner muy interesante ahora vamos haciendo puro camino de montaña es como asfalto pero los caminos muy chiquititos y muy empinados a partir de este momento el camino se tornaría realmente complicado con una pendiente súper empinada que en cámaras no se alcanza a percibir interesante y aquí se rompió la vía aquí se rompió con cuidado uy parcero esa si no me la esperaba mira uy parcero vamos de una así que quietica uy acá está bueno uy uy parcero guau mira esto como está aquí mira esto como está tranquila tranquila uy uy parcero uy uy no 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 guau miércoles mira cómo está esto uy miércoles mira no lo puedo creer no 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 lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer fuertísimo miércoles puro camino no 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 dios mío vamos santiaguito tú pues vamos vamos caballota vamos caballota no 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 miran esto ah vamos 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 miércoles había mucha tierra ahí llegamos aquí nomas ah bueno menos mal porque ya ya estábamos sufriendo mucho Pero cada esfuerzo Tiene su recompensa ¿Qué está ocurriendo? Está saliendo la luna Pero una luna roja Increíble, ¿no? Bueno Nuestras cámaras no alcanzan a captar La luna, pero ahora les vamos Les vamos a dejar Les vamos a dejar una foto Para que la chequen Lo que nosotros Estamos viendo en este momento Este es el mejor regalo Que nos ha dado el universo Llegó diciembre Llegó diciembre Buen día Amaneció Una lluvia tremenda Pero dormimos Excelente Paró de llover un par de segundos Desde el cerro Capibari Despedimos no solo este capítulo Que ha llegado a su fin Sino también el último video Que compartiremos este año 2022 Que estuvo Cargadísimo De muchísimas aventuras No solo este capítulo No solo este capítulo coldro Pull in the stitches Time to let go So come on name Don't look before you lean What you give you get your King So long, farewell, bye bye Este 2022 nos ha regalado unos momentos únicos y muy especiales, pero también es cierto que hemos pasado por momentos muy difíciles y de grandes superaciones. Pero como siempre, encontrando esos ángeles en el camino que aparecen en el momento preciso. 5 países y 55 mil kilómetros cargados de historias. Fueron demasiados momentos este año 2022 y queremos que nos acompañen y sean parte del Mundo con los Pits el 2023. Así que hay bien pendientes porque el próximo video se viene el domingo 8 de enero del 2023. ¿Sí o no? ¡Vamos! ¡Feliz fiesta, gente!